Miren, inclusive la policía no respeta lo que es un cajón para bicicleta. ¿Qué tranza? Ay, bueno, me lo voy a quitar un rato, pero ¿qué tranza Drac y Friends? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. El día de hoy les vengo a contar algo que me sucedió hace días. Como ustedes ya lo vieron en el título del video, pero hace algunos días me pasó un suceso, el cual pues no le deseo a nadie que les pase. Afortunadamente estoy muy bien y pues bueno, no pasó a mayores. Les voy a contar. Hace días, como les comento, iba yo circulando por una de las calles más transitadas de aquí de Toluca y en esta ocasión yo venía por la orilla. Venía en mi bicicleta, venía en la mera orillita. Pero para esto un vehículo me intentó pasar y pues bueno, obviamente con la velocidad que yo iba, choqué hacia un costado de la bici pegándole en su puerta trasera, en su puerta derecha trasera del lado del copiloto. Y pues bueno, lo que pasó es que me tiró de la bici. Mi bicicleta que está aquí a un lado, que afortunadamente sobrevivió, quedó bajo este vehículo. No recuerdo qué vehículo eran, ni mucho menos las placas. Pero lo único que sí les quiero comentar a nuestros queridos amigos conductores o queridos amigos, choferes de transporte urbano, público o camioneros o cualquier vehículo de automotor que se pueda mencionar, es que tengan muchísimo cuidado. Más que nada también con los ciclistas, ya que lo único que nos llega a proteger es el casco. Por lo menos a un motociclista le pega la lámina. Pero a un ciclista, no manches, de plano se lo lleva el corbata, así literal. Lo único que les puedo pedir de favor, amigos conductores, es que tengan respeto, que sepan valorar también la vida. Bueno, que respeten la vida de las personas que van en la bici. No soy el único que han tirado, que han aventado, que han hasta atropellado en esta ocasión. No pasó a mayores, simplemente se me enchuecó a mi rin. Pero bueno, sirve la bicicleta, hay que mandarla a ajustar. Nada más si le dije a este conductor, oye amigo, mira, no te atrevas a pasarme, yo vengo de este lado derecho. Obviamente, precisamente por eso ocasionaste este accidente. Te invito también a que sepas utilizar tus direccionales, tanto izquierda o derecha. Mira, viene en tu parte izquierda de tu volante. Si quieres girar a tu vuelta derecha, indica esta palanca hacia arriba. Si quieres dar vuelta hacia la izquierda, indica tu palanca hacia abajo. Es lo único que tienes que hacer para poder avisar tanto a Peatón, tanto a otro coche o vehículo, o algún ciclista, o algún motociclista, o no sé, algún transeúnte que llegue a utilizar la vialidad. Yo sé que en mi localidad, donde estoy viviendo actualmente, hay un dilema o problema por el uso de las ciclovías. Hay muchos negocios que no quieren que se implementen esas ciclovías. Hay algunos que sí. Pero bueno, esto no sé si también tenga que verse por temas políticos, o temas, no sé la verdad. En mi misma ciudad hubo hace algunos días, también un pequeño problema debido a esto, de que ya se habían colocado las ciclovías en un punto de la ciudad, el cual se utiliza mucho con fines de ciclismo, obviamente. Y así de la noche a la mañana, quitaron la ciclovía, que bueno, muchos vehículos también ocupan esta ciclovía para estacionarse. Yo también soy conductor, por si ustedes dicen, no, pues es que no hay dónde estacionarse. Amigos, la calle no es para estacionarse, la calle es para circular. Obviamente, igual como en muchos lugares, hay que manejar siempre y siempre a las vivas. ¿Por qué les digo esto? Porque en cuanto menos se lo esperan, llega un loquillo, un amigo loquillo conductor, y les pasa lo que a mí me pasó en este caso, que este tipo no respetó mi paso, quiso pasar para meter a lavar su vehículo, porque esto sucedió en un autolavado, y pues desgraciadamente, pues le di también con mi pedal en su puerta inferior derecha, y pues no, mi bicicleta quedó literal debajo de su llanta. Pues miren amigos, como vemos, se está invadiendo el carril, bueno, la parte delantera donde se ubican las bicicletas, y parte de la ciclovía. Este es uno de los transportes que no saben respetar lo que es una ciclovía, y lo que es un cajón para bicicletas. Igual de muchas maneras, el transporte público, como ven, este transporte de allá, pues está invadiendo lo que es un poco de la ciclovía, que no debería de estar haciendo eso, y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Así que, pues bueno. Simplemente no hacen eso. De hecho, esta es una de las avenidas más importantes de aquí de mi ciudad, y como ustedes pueden dar cuenta, sigue invadiendo la ciclovía. Y, bueno, inclusive, miren, tiene un eslogan de elige hacer ejercicio, elige no tener hipertensión. ¡Qué curioso! Y sí, como les comento, hay cajones de ciclovía en adelante, pero bueno, este no se pasó tanto, pero sí se pasó algo leve. Como ustedes se puedan dar cuenta, no hay transporte o carros que no respetan el cajón de la ciclovía, y qué mal plan, qué mal plan. Pero bueno, aquí les dejo un ejemplo de lo que pasa en mi ciudad con respecto al uso de la ciclovía. Inclusive también hay personas que prefieren irse por la banqueta a utilizar este tipo de ciclovía. Y es por obvias razones, no por su seguridad. Como les comento, hay que traer casco, guantes, ahorita por la contingencia, hay que traer el cubrebocas. Pero bueno, esto es lo importante que hay que utilizar. Aquí lo podemos checar. Viene un amigo con su bici y están invadiendo lo que es la ciclovía, este tipo de transporte. Y pues bueno, afortunadamente no pasó el cajón de aquí de las bicis. Pero bueno, ustedes ya se dieron cuenta que sí llegan a utilizar o sí llegamos a utilizar la ciclovía. Muchos de las personas que dicen es que no hay ciclistas. No es cierto, si hay ciclistas en los horarios más transitados son en la mañana como entre 7 y 9 de la mañana que las personas van a trabajar y de regreso entre 5 y 8 de la tarde que regresan de laborar. Inclusive la policía no respeta lo que es un cajón para bicicletas. No solamente son el transporte, no solamente son los vehículos, sino también la mismísima policía quien invade los carriles para bicicletas, la ciclovía y el cajón para respetar la ciclovía. Así que pues bueno, ¿qué les puedo decir? Inclusive miren, en el lapso que llevo aquí grabando este pedazo, todas, todas, todos los camioneros han invadido esa parte de la ciclovía. Como ustedes lo pueden darse cuenta, pues no hay un orden, no hay un respeto y pues digamos separaciones, simplemente es una línea pintada como les mencionaba hace rato, así tal cual y no hay un respeto, el camionero se pasó del alto, la camioneta de la policía, todo el semáforo se la pasó ahí y pues bueno, no hay respeto, simplemente no es el vehículo, sino la persona que está conduciendo el vehículo quien no sabe, de hecho yo me hice una pregunta, ¿cómo es que les dan una licencia para conducir? ¿cómo es posible que les den una licencia o qué? ¿o traerán la del permiso de Dios o algo así por el estilo? No lo sé, déjenme aquí abajo en los comentarios de ustedes qué tipo de licencia tienen para conducir, la que les otorga el Estado, la Federación o el Estado, el Estado o el Municipio o la de Dios?